El senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, se mostró de acuerdo con la tasa cero para 67 productos que ingresarán al país sin ningún tipo de gravamen. El legislador explicó que con esta ley provisional los consumidores se van a beneficiar, ya que estos productos se podrán adquirir a precios, por supuesto, más bajos. ¿Qué es la ley de la economía abierta? La cantidad que no afecten a la producción nacional en el caso de que sean productos que tengamos autonomía parcial en ellos. Yo pienso que sí que de alguna manera eso se va a reflejar en el costo de los productos de primera necesidad que están dentro de esa ley. Definitivamente sí. Ustedes saben que muchos de esos productos están exentos en el TLC, pero que otros de otros destinos están grabados. Entonces, lo que permite esta ley es que transitoriamente, independientemente de que no tengamos tratado de libre comercio con esos destinos, se puede importar a tasa cero de ellos esos productos que están en el listado. ¡Gracias!